Bueno, comenzamos una segunda unidad que es absolutamente práctica, todo hasta el examen también será absolutamente práctico. Probablemente es la parte del curso, digamos, más entretenida, más divertida, en mi opinión, quizá el que exija un poquito más de trabajo, de esfuerzo de su parte. A la hora de reproducir lo que vamos a ir haciendo en la clase, ¿verdad? Aunque muchas de las cosas lo vamos a ir haciendo juntos y juntas en la sesión que tenemos interactiva. Y comenzamos por algo muy sencillo que además probablemente a todas ustedes y a Carlos también les resulte conocido, pero siempre es importante, digamos, renovar o ver algunas cosillas que no son tan usadas en hojas de cálculo y que generalmente suelen ser bastante prácticas cuando estamos amasando o intentando extraer información de un montón de datos que nos hayan pasado por temas de nuestro trabajo en salud, ¿verdad? Como les digo, es probable que mucho de lo que vamos a hacer hoy a ustedes les resulte totalmente conocido y no les aporte ningún conocimiento nuevo, eventualmente algunas de las cosas que vamos a hacer, pues sí. Entonces, es una clase muy sencillita para ir introduciéndonos en este tema práctico que sin duda alguna pues irá poco a poco creciendo en dificultad. De acuerdo. Obviamente las herramientas de ofimática pues están al alcance de todos y todas actualmente. Antes no era así, antes, bueno, yo he visto a nuestras autoridades o las autoridades que me tocó a mí, ¿verdad? Ver que no tenían ni siquiera el conocimiento básico de manejo de una herramienta de hoja de cálculo, ¿ok? No todos ellos. Algunos, por ejemplo, mi ex jefe, Eduardo Espinosa, manejaban las hojas de cálculo mejor que yo, ¿verdad? Pero otras autoridades a su nivel no, en absoluto. Dependían totalmente de sus asistentes, cosa que a mí me parece que no es de recibo. Esa es una opinión muy personal, ¿verdad? Pero en estos momentos, en este tiempo, creo que cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad, la toma de decisiones, sobre todo en la salud pública, definitivamente por lo menos, por lo menos tiene que saber lo básico para que, bueno, pues te haga sus propias cuentas, ¿sí? Y las contraste, porque luego después tiene un nivel de exposición mediática muy importante, muy grande y algo que me parece a mí muy bien, los periodistas, los periodistas sí que hacen esas cuentas y comparan si realmente están bien hechas. Y luego te restringan si hay errores, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que debes hacer tú es conocer bien cómo funcionan las hojas de cálculo como mínimo. Y si sabes más, pues mejor. Obviamente no se trata de que tú seas especialista en epidemiología, porque para eso existe la maestría de epidemiología, o que tengas unos conocimientos buenísimos de estadística. Pero por lo menos que sepas hacer las cuentas es imprescindible, en mi opinión. En ese sentido, yo, bueno, pues me he tomado la libertad de seleccionar algunos ítems, algunos tópicos que creo que son relevantes o que son como fundamentales, más allá de lo que es escribir una tablita, ¿verdad? En la hoja de cálculo, para poder sacar provecho de las funcionalidades más esenciales que este tipo de herramientas provee. El uso de funciones, vamos a usar unas cuantas funciones ahora. Hacer referencias a celdas que puedan estar en otras hojas o incluso en otros archivos, ¿verdad? De hoja de cálculo. Filtrar, eso sí, casi todo el mundo lo sabe hacer, ¿verdad? Sobre todo con el filtrado automático, pero poder, por ejemplo, hacer algún filtrado no automático o estándar, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se hace o para qué puede servir. La utilización de subtotales, que es una función que viene en todas las hojas de cálculo y que realmente ayuda mucho. Sin tener que hacer uno ahí, puentecillas, a pura selección. Hacer formateo condicional, que es crítico, sobre todo cuando estamos hablando de una gran masa de datos y poder identificar algunos valores extremos. También promedios, obviamente, y realizar algunas gráficas típicas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vamos a hacer una campana de Gauss, que es algo muy útil en muchos casos, sobre todo cuando tenemos muchos datos, ver su distribución. Pero que hacerlo con una hoja de cálculo no siempre es tan fácil. Y yo, de hecho, no me lo sé de memoria. Yo tengo aquí una recetilla, ¿verdad? Que les voy a enseñar para poder hacer una campana de Gauss, de una distribución de datos, con una hoja de cálculo, sin tener que llegar a utilizar una herramienta de análisis estadístico. Tablas dinámicas, fundamentales, o tablas pivote, también se conocen por ahí. Vamos a sacar una tabla pivote. Afortunadamente, ahorita, tanto en LibreOffice, que es la herramienta que vamos a usar, como en Office, eso es como de risa, ¿verdad? Solo le dices, quiero generar una tabla dinámica y ¡pam! Y te la genera automáticamente. Vamos a hacerlo, solo por el hecho de hacerlo. Y otra cosa que les quiero enseñar el día de hoy es hacer combinación de correspondencia. Se llama así porque antiguamente servía única y exclusivamente para generar cartas en serie, ¿verdad? Hoy se usa mucho para hacer diplomas y otras cosas. Pero también es algo práctico cuando estamos, por ejemplo, extrayendo información, datos de una encuesta y queremos generar un reporte específico para cada participante. Eso lo he usado yo un montón de veces, aunque parezca una tontera. ¿Sí? Así que lo voy a enseñar a hacer súper sencillo. Con LibreOffice es súper sencillo. Con Office creo que es un poco más complicado. Bueno, pasemos a la acción. Quizá, creo que lo más interesante, si es posible, contar con el apoyo de alguno de ustedes, es empezar instalando LibreOffice. Yo les ponía ahí en el curso, no sé si lo vieron, en la semana 7, si es que hoy vamos a utilizar esta herramienta. Por supuesto, ustedes pueden tener instalado Office ya en sus computadoras, seguramente es lo que están acostumbrados a usar. Y de mi parte, pues no hay ningún problema en que usen Office también, porque prácticamente son equivalentes. Office tiene algunas funciones adicionales que casi nunca las usa nadie. Bueno, hay gente que sí, especialista, sobre todo cosas con macros y demás. Pero me he encontrado muchos casos que tienen Office, pero lo tienen pirateado. Perfectamente habitual. Y ahí está la gente sufriendo ahí con un subaner rojo ahí que les dice que la herramienta de verificación no ha pasado, no ha cumplido, no sé qué. Y ahí pasan sufriendo con una herramienta que realmente no es legal. Entonces yo les quiero proponer, si es su caso o si simplemente lo quieren hacer por acompañarnos en la sesión de hoy, instalar LibreOffice y los dos pueden estar perfectamente a la vez. No hay ningún problema. Claro, Office es capaz, por suerte ahora ya, no es tan complicado en el sentido de que Office abre documentos de LibreOffice sin ningún problema. Y LibreOffice también abre documentos de Office sin ningún problema. Pero cuando uno instala las dos herramientas, lo único que hacen es ocupar un poquito más de espacio en el disco duro. Pues cada una se encarga de sus propios archivos nativos y ya, no se molestan entre sí. Entonces no sé, si alguien quiere proponerse ahí para instalarlo, para que vean que no es nada del otro mundo. ¿Quién anda con una computadora y que quiera instalarlo? Que levante la mano o diga yo. Yo lo voy a instalar. Chévere. Vaya, entonces, si gustas nos compartes la pantalla y ahí está el enlace en el curso. Lo vamos a descargar. Es un poquito grande, pero tampoco se tarda demasiado tiempo y vale la pena que hagamos todo el esfuerzo. Así que cuando quieras compartir la pantalla, yo dejo de compartir aquí. Y te vamos ayudando. Luego ya me encargo yo de ir haciendo yo la tarea. Ahí puedes instalar. Ví a link y me aparece, me aparece esto. Eso es. La página le va a detectar qué sistema operativo está usando. Hay gente que usa Mac, yo que uso Linux, ustedes probablemente usan Windows. Ella automáticamente, bien buena onda, detecta que usted tiene Windows. Y te propone utilizar una de las dos. La 7.2 pues tiene las últimas novedades, pero puede ser un poquito inestable. Que de vez en cuando se te cierra porque tenga algún mal funcionamiento. Entonces, te lo advierten, ¿verdad? Que si lo que quieres es algo súper estable, entonces utilices la 7.1. Para lo que vamos a hacer hoy con la 7.1 es más que suficiente. No vamos a usar nada súper avanzado. Ahí, bueno. La descarga comenzará en breve, en este momento pues te lo va a bajar. Ahí está descargando ya. Muy bien. Sí, ahí está cargando. Usted usa el sistema operativo Linux, dijo, ¿verdad? Yo uso Linux. Sí, sí, sí. Debian, específicamente. Pero porque a mí me gusta y, bueno. Yo lo recomiendo mucho que la gente utilice Linux porque es más seguro. Aparte de libre. Por ejemplo, yo no me atrevería en mi vida a entrar a una página de un banco con Windows. Nunca jamás en mi vida, te lo juro. O sea, yo, yo, no, no, no. La posibilidad de que uno tenga instalado en Windows cualquier malware, un keylogger, que te jale la contraseña y demás, es altísima. Yo no. Ahí sí. Me daría pánico. Bueno, ahí vamos descargando. Pán, 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 pán. Pán, 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 pán. Pán, pán, pán. Gracias. ¿Cuánto dice que le queda? 10 minutos. Bueno, todo lo que descarga será lo que vamos a hacer para no perder todo este tiempo. Voy a ir avanzando yo con lo que vamos a hacer con LibreOffice. Hay un ejercicio que les voy a dejar de tarea, aunque es para la próxima semana, bueno, para dentro de dos semanas, voy a necesitar que ustedes reproduzcan con Office o con LibreOffice algunas de las cosas que voy a hacer yo el día de hoy. Entonces, obviamente, si las quieren ir reproduciendo mientras yo lo voy haciendo, pues no hay ningún problema, pero lo ideal es que ustedes agarren el video, la grabación, y lo intenten reproducir, ya sea con LibreOffice o con Office, no importa. Y el día que se entrega la tarea, pues ahí suben el archivito para demostrar que hicieron la práctica. Los datos que utilicen para ello no importan, los que ustedes gusten. Igual, si se trata de hacer alguna gráfica o algo así, pueden hacer la misma gráfica que voy a hacer yo, o hacer alguna de pastel, no importa. Es una cuestión solo de hacer un ejercicio práctico con hojas de cálculo. Ese es un poco el plan. Voy a compartir yo. Dejo de compartir, sí. Ajá, ajá, voy a dejar de compartir en todo lo que carga. Sí, y nos avisas cuando haya descargado, nos avisas para instalarlo. Sí, 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 está bien. Muy bien, los comparto yo. Y bueno, yo voy a arrancar LibreOffice. Ya están viendo mi pantalla. Podríamos haber hecho algo con hojas de cálculo de Google, pero realmente creo que salen mejor. Por aquí va llegando alguien más. No, bueno. Bueno, voy a abrir una hoja de cálculo. Así es como se ve LibreOffice Calc. Como pueden ver, si no lo han visto nunca, pues es exactamente igual que Office o muy parecido. Muy parecido, de hecho, al Office viejito. Sí, aunque uno le puede poner aquí arriba la barra, el estilo de Office nuevo. La verdad es que yo me acostumbré a usar este tipo de disposición, de barras de herramientas, de menús. Y no he hecho en absoluto de menos la barra esa que tiene grandota, ¿verdad? LibreOffice además tiene una barra lateral. Creo, de hecho, desde el punto de vista estético es mejor porque como ven las pantallas normalmente son más anchas que altas. Entonces, todo lo que yo le ponga a lo ancho ocupa espacio que es importante para ver el contenido. LibreOffice ha preferido utilizar la barra lateral y aprovechar mejor la anchura de las pantallas. Es una opinión estética. Vamos a abrir un documentillo que tengo yo por aquí. Yo tengo aquí unos datos. Aquí tengo sus nombres. Vamos a partir de esta base. De hecho, como son pocos estudiantes, lo que voy a hacer es repetirlos varias veces. Lo único que he hecho ha sido copiar y pegar los nombres. Y, bueno, vamos a hacer una pequeña práctica. Por ejemplo, vamos a poner aquí salario. Vamos a poner un salario. Y un salario ajustado. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Y vamos a hacer un par de columnitas por acá. Lo que voy a hacer ahora mismo son unas referencias típicas a otras celdas. Entonces, vamos a poner aquí salario base. Y vamos a poner ajuste inferior, ajuste superior. Vamos a poner que todo el mundo gana de salario base 2.000 dólares. Que el ajuste inferior van a ser 500 y lo máximo 1.000. Vaya, primer punto. Como podemos ver, normalmente estos números son números enteros. Pero generalmente a uno le suele gustar ponerlo en formato de moneda. Ahora, como yo lo tengo aquí configurado para Casa Rica, me sale Colón. Si uno le quiere cambiar ese formato, puede hacerlo de dos maneras. O te vas por aquí, formato numérico. O, bueno, en este caso, puedo hacerlo por formato de celdas. O ahí también lo puedo ajustar. Y puedo buscar el US dólar. Que es el que me interesa en este caso. Dólar inglés. ¿Vale? Listo. Ya lo tengo en formato que yo quiero. Lo típico es hacer una referencia. Y para poder hacer una referencia de una celda a otra, generalmente se escribe igual. En el momento en el que yo pongo el símbolo igual, yo puedo hacer clic en cualquier otro lado de la hoja de cálculo. Y lo que estoy haciendo es una referencia a la celda en la que yo haga clic. ¿Ok? Al hacer clic en esta celda, lo que aparece donde yo estaba montado encima, es la referencia a esa celda. Y cuando le doy enter, se sustituye esa referencia por el valor de esa celda. Ese es el funcionamiento típico de una hoja de cálculo. Ahora, todas las hojas de cálculo tienen algo interesante. Y es que en la esquina inferior derecha me aparece un puntito. Y cuando yo pongo el mouse encima de ese puntito, cambia su forma. Eso quiere decir que yo puedo arrastrar ese valor. Esto es algo que también prácticamente todos ustedes ya saben hacer. Seguro, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando yo hago ese arrastre? Él va incrementando la referencia por cada una de las celdas. Yo empecé con F1, que era esta de aquí arriba, que tenía 2000. Y a mí me interesaría que a todo el mundo le apareciera ese 2000. Pero como yo lo arrastré, él automáticamente empezó a incrementar, que es el funcionamiento normal deseado. Pero en este caso, ese funcionamiento deseado me fastidia. El primer punto es cómo puedo bloquear una referencia. Y de tal manera que al arrastrar, no se autoincremente. Bueno, pues es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es bloquear con el símbolo de dólar. Si yo le pongo el símbolo de dólar antes de la referencia a la fila, a la columna, se bloquea la columna. Y si le pongo el símbolo de dólar antes del número de fila, se bloquea la fila. En este caso estoy bloqueando los dos, fila y columna. Como ven, no ha pasado nada. No me ha dicho error en la fórmula ni nada de eso. Entonces, la ventaja es que si yo ahora, o la diferencia es que si yo ahora arrastro, ya no cambia. La referencia se ha copiado bloqueada. ¿Ok? Entonces, primer punto que se tiene que acordar. Si yo quiero arrastrar una referencia y no me interesa que cambie esa referencia, que se autoincremente, la tengo que bloquear con el símbolo de dólar. ¿Ok? Muy bien. Con eso ya tenemos el valor para ese salario. Ahora voy a utilizar una funcióncilla para que podamos hacer unas prácticas ahora después. en la que a estos 2.000 dólares se le sume. ¿Ok? Le sumemos un valor aleatorio que esté entre 500 y 1.000 dólares. ¿Ok? Entonces voy a usar una funcióncita. La puedo escribir aquí directamente. La puedo escribir en la línea de entrada. que se llama aleatorio entre. Y en la función le voy a indicar cuál es el valor mínimo y el valor máximo. No lo voy a poner aquí directamente, que lo podría poner, sino que lo voy a poner como referencias a celdas que están aquí a la par. Lo que pueden ver ustedes es que siempre me sale una ayuda y me dice que esta función necesita un parámetro que se llama menor, seguido de punto y coma. Cuidado porque eso sí cambia entre las hojas de cálculo. Algunas usan comas, otras son punto y comas. Y el mayor valor. Entonces yo le digo que el menor va a ser 500. Fíjense que aquí voy a tener un problema porque me está poniendo la referencia sin bloqueo. Punto y coma y el mayor. ¿Ok? Si yo ahora hago el arrastre, ya voy a tener un problemita. Porque la función de arrastre me ha cambiado las referencias y f3 sí funcionaría porque el mínimo que tomaría sería 1000, pero f4 es un vacío, entonces la función falla. De nuevo, lo que voy a hacer es bloquear. Bloqueo las referencias al menor y al mayor. Fíjense que cada vez que yo haga cualquier cosa, esto, el valor aleatorio cambia. Ahora sí, arrastro y ya tengo asignado unos valores aquí de salarios. ¿De acuerdo? Eso es solo para explicarles cómo se hace una función, se aplica una función haciendo referencias con una suma y las referencias bloqueaditas para que no me den problemas. Ahora, voy a hacerles un ejemplo de cómo hacer referencias de un documento a otro. Voy a abrir otro documento nuevo. Solo que lo voy a poner por acá a la par. Voy a achicar esto. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer los dos ventanas. Voy a ponerlo a la par. Aquí. Para que lo vean bien. Ahora tengo dos documentos. Si yo simplemente copio hago copy-paste, pues lo que hace es llevarse los valores. Ahora, a mí no me interesa eso. Espérame. Lo que me interesa en esta hoja es hacer una referencia a los valores que están en este otro archivo. Office y LibreOffice lo hacen muy bien. Yo le pongo el igual y voy a señalar la celda del otro archivo que está abierto. Y como pueden ver, lo que me está jalando es una cosa bien enorme. Espérenme porque no le puse enter donde debía. Esta. Él siempre hace la resolución. Ahora sí voy a ampliarlo para que lo vean. Hace una referencia al nombre del archivo en el disco duro. Luego viene un numeral. Después viene la hoja. Lo que es, como se llame esa hoja de ese archivo y la celda de esa hoja. ¿Ok? No hay ningún problema y sigue funcionando si yo arrastro. ¿De acuerdo? Esto funciona perfectamente. Ahora en vez de estar refiriéndose a la hoja 1, A2, se refiere al B2. En este caso yo puedo editarlo y digo, no, no, no. A mí me interesa no el salario base sino el salario ajustado. Le puedo cambiar la referencia yo manualmente. Perdón. Sí, está bien. Voy a arrastrar aquí. Espérenme. La voy a agarrar de aquí. Ah, ya vi por qué. ¿Vieron? Metí la pata y le pegué lo que no era. Fíjense algo que ha pasado. Yo metí la pata aquí y me trajo un valor que ahora ya no es. ¿Ok? Se quedó con el valor viejo. Yo lo puedo actualizar en enlaces archivos externos. ¿Ok? Y lo puedo actualizar. Y él automáticamente actualiza. Dependiendo del sistema operativo y de la versión de LibreOffice y de Office, esto se hace de manera automática. cada cierto tiempo está comprobando si ha habido algunos cambios o te toca cuando abres y cierres el archivo que actualice automáticamente o le toca ir a editar enlaces y actualizar. ¿Ok? Depende. Bueno, voy a arrastrar hasta el 25 para que me traiga todos los datos. listo. Aquí tengo todos los datos. ¿Ok? Ya tenemos unas referencias a un archivo externo. Vamos a hacer un formato condicional que es algo bastante común. Bueno, le voy a preguntar a Vicky ¿cómo va la descarga? Ya, ahorita. ¿Acaba de terminar? Ya, ya está descargado. Sí, acaba de terminar. Listo. Pues vamos a hacerlo y luego seguimos con el formato condicional. Voy a dejar de compartir. Voy a ir a 5 dólares. Ajá. Voy a ir a 5 dólares. 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 Una, que vuelta. Hola. Vale, ahí le doy siguiente, ¿verdad? Fíjate que estamos viendo el navegador. Si gusta es compartir la pantalla, pero pantalla completa porque estamos viendo... Sí. No vemos el monitor. Espérenme. Es un pedido marinaje que lo hubieran vendido como cupos reales. ¿Está un pedido marinaje? ¿Lo logras? Y no me sale para dejar de compartir. Espérate, voy a decir. No, no me sale para... Es que cuando compartes pantalla se pone un poco... ¿Te voy a dejar de compartir yo? ¿Te voy a compartir yo para que te quite el bloqueo? Para que me saque. Listo. Ah, vale. Y ahora cuando compartas... ¿Cuándo compartas? Ahorita. Voy a ver. Eso es. Eso. Ya. Sí, ahora estamos viendo ya la instalación de LibreOffice. Vamos a ver. Ajá, dale. Dale, dale. Le doy siguiente. Sí, eso se ve bien bonito. Uy, me sacó. No sé por qué. Porque como le dice a compartir esa aplicación y ya terminó. Entonces empieza... Ya él sabe que terminó. Mira a ver si cuando le das a compartir pantalla te dice compartir el monitor o compartir... Bueno. Va aquí. Ahí típica. Siguiente. El problema es que como compartes la ventana... No sé qué pasa. ¿Qué estás compartiendo la ventana? Tienes que compartir el monitor completo. No sé cómo te saldrá a vos. Pantalla de la computadora o algo así. Ahora. S. Así. Así estamos viendo el escritorio. ¿Y ahora? Ahora vemos el navegador. ¿Y no sale el cuadrito? No. Cuando le das a compartir ¿qué te sale? Dinos qué te sale. Espera. Te voy a salir yo. Te voy a compartir yo. Ok. Dejo de compartir. Antes de que le pulses a nada pulsa compartir y dime qué te sale. Bueno. Me sale el navegador. Me sale el navegador. El que les puse el primero. Ajá. De ahí me sale otra ventana donde está cabal solo la ventanita de libre office. Y está esta otra. No sé si... No. Esta no es. No. Es que te tendría que salir algo como que ponga desktop o escritorio. Pero es la única que me... Quiero ver esto. ¿Y? Dale. Crear un acceso directo al escritorio. Le doy ahí. No, no, no. Esa. Ahí, ahí. Eso, eso. Ese. Esta. Espera, espérame. Ahorita estás compartiendo lo que nos interesa. Muy bien, muy bien. Ok. Lo del acceso directo al escritorio es que te salga un iconito ahí en el fondo. Ok. Ajá. Normalmente tú no tienes ahora mismo accesos directos a ninguna otra aplicación así que quítalo. No pasa nada. Ah, esto es ahí donde le... Suave, suave. Voy a explicarte el otro punto. Ese que pone cargar libre office 7162 al arrancar el sistema si vas a utilizar libre office de manera común te conviene porque aunque tarda un poquito más en arrancar Windows porque está precargándolo igual que hace Office que se precarga ya cuando quieres abrirlo pues es muy rápido. Ahora, si solo lo vas a utilizar de vez en cuando entonces no te conviene porque está ocupando memoria en el sistema operativo y no lo vas a usar. De acuerdo. Entonces, por ahora déjalo así sin marcar para que no te ocupe memoria RAM de ninguna manera del instalar. Ok. Eso solo conviene cuando va a ser tu herramienta de ofimática común. Vale. Pero en este momento lo único que queremos es hacer la demostración de la instalación y ver que todo funciona normal sin problemas. Pero ahora sí están viendo mi pantalla. Sí, ahora estamos viendo toda la pantalla con el escritorio la barra de tareas así, cabal. Ok. Ahora dice ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Sí, verdad. Sí, ni modo porque si no no se puede instalar. cuando lo llené ya está. Tiene que estar llenando para dar la alba. Toma, toma, toma. Aceptar. Le debe aceptar. No toques juguetes. Anda, lávate otra vez. Lo único que cuando te diga que quieres reiniciar le vamos a decir que no porque si no te vas a desconectar. Bueno, otra de las ventajas en todo lo que termina eso de LibreOffice es que es multiplataforma. Da igual lo que tengas Linux, Windows, Mac es el mismo para todas. Entonces es otra de las ventajillas, ¿verdad? A lo mejor para Windows es fácil encontrar Office craqueado pero para Mac se consigue pero es más difícil. Entonces mucha gente que se pasa a Mac porque es un sistema operativo más bonito, más robusto y tal que Windows porque le regalan una app o lo que sea. Siempre tienes el problemilla y ahora ¿qué hago con Office? Entonces una de las cosas que se puede hacer es bueno, ¿para qué? Instalas LibreOffice y te arreglas el problema para siempre. Eso va a tardar un minutito más. Vamos a hacer una prueba en todo lo que termina eso voy a compartir yo sin que te desconecte a ti. Vamos a ver si funciona eso. ¿Están viendo ahora mi pantalla? no, solo la de Vicky solo la de Vicky vaya voy a hacer una cosa en la lista de participantes quizá pueden ver vamos a ver voy a dejar de compartirlo ahí está el finalizar perdón es que mi hijo estaba jugando con el primo y se cayó se golpeó híjole no le pasó nada se golpeó la cabeza muy bien ahí le da finalizar finalizar ahí le va a decir que no va ok muy bien ahora dale al menucito de Windows aquí vas y ahora y ahí puedes buscar LibreOffice en la lupita LibreOffice si no te sale es porque tienes que reiniciar ok porque ese que te sale ahí ahí está ahí está muy bien entonces le das a LibreOffice vamos a ver si efectivamente se abre y la última prueba que vamos a hacer ahí está cuando una vez que ya termine de abrir y ver que funciona perfectamente vamos a vas a abrir un navegador de archivos y vas a buscar una hoja de cálculo o un documento docx cualquier cosa para ver si lo sigue abriendo sin problemas ok para que veas que no hay competición entre ellos o abuso a veces antiguamente pasaba que LibreOffice agarraba y le quitaba la apertura automática a Office y viceversa ok ahí abriese una base de datos dale cancelar le doy cancelar eso de hecho lo vamos a usar después para lo de la combinación de correspondencia y ahora que se me dice muy bien abrí un navegador de archivos y abrí cualquier documento de Office le doy otra vez LibreOffice no, no, no abrir el explorador de archivos ajá dale clic ahí y vamos a buscar cualquier documento solamente queremos confirmar que LibreOffice no no está abusando un docx cualquier cosa lo abro lo que queremos es que lo ahí está la cosa muy importante con qué quieres abrir este archivo hasta ahora en tu computadora solamente había Office para abrirlo ahora tienes dos aplicaciones que son capaces de trabajar con ese archivo lo ideal es que tú los archivos docx xlsx pptx los abras siempre con Office porque es la aplicación nativa para trabajar con ellos entonces ahí le tendrías que decir Word 2016 que es la herramienta de Office que tú tienes instalada cuando abras una hoja de cálculo de Excel igual te va a decir con qué la abro entonces tú le tienes que decir con Excel 2016 con Excel porque un PPT ah pues con PowerPoint 2016 2016 cuando hagas documentos de LibreOffice que tienen otra extensión o de S o de T o de P esas son las extensiones de LibreOffice le vas a decir ábremelas con LibreOffice y así cada uno se carga de lo suyo sí 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 seguro que se se tarda un ratín pero así como funcionan las dos aplicaciones sin que una se moleste a la otra ¿verdad? oh y no hay ningún problema con tener las dos instaladas sin ningún inconveniente ¿ok? la compatibilidad de formatos actualmente es muy buena anteriormente era un dolor de narices total a nosotros en el Ministerio de Salud de hecho nos costó mucho trabajo no está Alexandra por aquí pero podría porque nos podría contar como lo vio ahora ya le han dado vuelta a esa estrategia y cada quien tiene su propio gusto ¿verdad? pero nosotros de 2010 a 2019 no compramos una sola licencia de office todo lo usábamos con libre office claro hubo muchos protestas porque la compatibilidad no era del todo buena necesitábamos tener gente dedicada a acompañar a las personas cuando abrían un documento viejo y se desconfiguraba todo y lo tenían que le teníamos que apoyar para por ejemplo una licitación o alguna cosa así y teníamos un par de compañeros dedicados a ese apoyo que se necesitaba para poder hacer la migración y de ahí bueno a cambio de eso pues nos ahorramos cientos de miles de dólares en licencias mejor decidimos pagarle el salario a varias personas ¿verdad? así que es una opción bastante buena realmente usar libre office ahí le vas a cerrar y ya está ¿ves eso que te ha puesto ahí? ese asistente de la activación siempre me sale claro ¿por qué te sale? ¿y por qué tienes en el encabezado error de activación del producto? porque es pirateado seguramente es correcto pero yo no yo no lo hice claro si normalmente alguien te ayuda con eso nadie hace eso de mala onda ¿verdad? pero lo que pasa es que siempre dicen bueno ¿y con qué trabajo? yo necesito una herramienta para trabajar documentos hojas de cálculo presentaciones entonces ¿qué hace la gente? piratear porque por default así es ahora Microsoft hasta ahora tolera así vergonzosamente que la gente le piratee sus productos porque lo normal es que ellos te dijeran ah tienes una copia que no está activada tienes 10 días si no la activas en 10 días chao pescado y le da pero no a ellos les importa un pito te dejan que la tengas pirateada es una estrategia de mercado ¿ok? ellos saben perfectamente que el día que le pongan candado a sus herramientas la gente va a migrar porque son muy caras literalmente son caras no las regalan ¿verdad? vale como 300 dólares entonces definitivamente les conviene que la gente siga acostumbrada a sus herramientas y eso sí a las instituciones públicas a las empresas privadas ahí sí les aprietan el tornillo ahí ya no puedes tener ningún tipo de software pirateado hay una instancia una empresa privada que se dedica a hacer aleatoriamente visitas a las empresas y ver si tienen software pirateado y la corte de cuentas es la que se encarga de ver las licencias en las instituciones públicas lo primero que piden cuando vienen a hacer una auditoría a una institución pública es enséñame las licencias y hacen un recorrido para ver si efectivamente están activadas y no estás usando nada pirateado así que recomendación usen libre office siempre que puedan ¿verdad? y al rato pues si tienen el otro ahí para algún documento que no quieran que se desconfigure pues está bien muy bien ahora voy a compartir yo y voy a seguir yo con la tarea ¿vale? muchas gracias Vicky ok como vieron no es nada del otro mundo instalar libre office ok súper fácil ok y vamos a hacer un formateo condicional ok de lo que se trata es de pintar los fondos de las celdas o destacar las celdas en función de sus valores para poder identificar alguna característica específica en esos valores que yo tengo eso es muy útil cuando tengo cientos de miles de valores ok obviamente ¿qué puedo hacer yo aquí? bueno pues selecciono todo el rango y en el caso de libre office es muy sencillo solo doy formateo condicional ok y tengo varias formas de colorearlo de una vez vamos a utilizar primero la típica de escala de colores ok y le voy a dar aceptar así en automático luego les explico qué significa eso lo que está haciendo ahí es una escala de colores en el que el rojo son los valores que están más cerca del mínimo él detecta cuál es el mínimo de ese rango de datos y el verde cuanto más oscuro está más cerca del final por ejemplo ven que este verde más está muy cerca de 3000 dólares que es el máximo o sería el máximo y el mínimo pues es este rojo 2014 ok entonces recuerden solo seleccioné y le di formato condicional ahora voy a utilizar la gestión y lo voy a eliminar ok tengo un formato condicional en ese grupo de celdas de la B2 a la B25 de qué tipo de escala de color lo voy a eliminar y se acabó el formateo condicional en ese momento voy a hacer otro muy típico formato condicional de barras de datos ahora si yo lo dejo en automático él va a agarrar va a interpretar que el valor mínimo es 0 y el máximo 3000 y eso como pueden ver no veo nada diferente como antes que si me permitía identificar cuáles eran los más bajos y cuáles eran los más altos y cuáles eran los que estaban en promedio para ello lo que tengo que hacer lo puedo editar y le voy a decir que me agarre el mínimo y el máximo si le voy a aceptar eso ya tiene mejor pinta cuando no tiene barra es que está muy cerca y cuando tiene una barra grande que está más cercano al máximo formateo de barras de datos vamos a hacer uno manual nosotros para que vean que tampoco es la gran cosa lo voy a quitar voy a hacer uno que es típico semáforo si los valores están entre 2500 y 2650 que los pinte de color rojo si están entre 2650 y 2850 que es los pinte amarillos y si son mayores que los pinte verdes entonces lo que voy a poner son tres condiciones y le voy a decir que si el valor es menor que 2650 le pongo un estilo ¿cuál estilo? ahí está el punto ¿verdad? aquí me está tengo varios ¿de acuerdo? ya predeterminados pero voy a enseñarles como se hace agregar en estilos que no es la gran cosa le voy a dar estilo nuevo y le voy a decir que el fondo bueno le voy a poner un nombre le voy a poner digamos salarios bajos y le voy a decir que el fondo de esas celdas me las pinte de un color así rojo oscuro vaya aceptar ahora voy a añadir otro si el valor está entre 2650 y 2850 ok voy a crear otro estilo le voy a poner salarios promedio el fondo de estos pues va a ser un color así oro y voy a añadir otro más que si estamos mayores de 2850 último estilito nuevo le voy a poner que es el nombre salarios altos y un fondito verde aceptar listo y aceptar ven un formato condicional manualito pero rápidamente yo puedo identificar donde tengo problemas y donde no los tengo ok para eso sirve el formato condicional alguien lo había había hecho formateo condicional anteriormente o no o que no lo hubiera hecho habían hecho anteriormente esto no 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 pues ya ven que es súper lindo ahora voy a usar este conjunto de iconos que me gusta a mí también bueno voy a quitar esto estas condiciones las voy a eliminar y voy a añadir el de iconos me gusta tiene le pone unas unas flechitas chivas si es mayor o igual de 2650 y si es mayor o igual a 2850 ah bueno ese es porcentaje por valor o también se puede poner un porcentaje un 60% y un 80% ven y el suelito hace calcular el porcentaje en el que está el valor y le pone una flechita bien lindo listo vamos a hacer otra cosilla interesante esto se utiliza un montón un montón lo que les voy a explicar ahorita vamos a crear otra hoja ok a esta hoja la vamos a llamar le vamos a poner de nombre catálogo y vamos a poner aquí un departamento y vamos a poner consulta externa emergencia estadística quirófano laboratorio 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 sí farmacia digamos que estamos haciendo un hospital ok a mí me interesa ahorita poner en qué departamento trabaja cada persona entonces ahí tienes a la gente y te pone aquí consulta externa y tal ok qué pasa si lo hago así me va a tocar escribir un montón cierto y además me puedo equivocar puedo meter un dedazo facilísimo típico qué es lo que me interesaría mejor poder utilizar aquí en estas celdas los valores de esta tabla que yo he creado en este otro lado sí cómo se hace eso típica lista desplegable ok pues es muy fácil el libre office se utiliza utilizando la función de datos validez ok hay muchas maneras de ponerlo yo podría escribir una lista de valores ok y poner aquí uno dos bueno preparado por enter dos tres para que vean cómo funciona ven y me salen esos valores pero aquí en realidad lo que me interesa es utilizar datos que ya existen un intervalo de celdas qué celdas quiero usar como fuente de datos de esa lista de selección puedo utilizar lo puedo poner aquí escribirlo pero suele ser muy aburrido escribir eso y me puedo equivocar le puedo dar a este botoncito que se llama encoger y entonces me sirve para ir y seleccionarlo yo manualmente ok como pueden ver le pone dólares para bloquear las referencias le doy enter le doy aceptar y ahora ya me aparecen los valores si yo quiero que esta este estilo o esta validación se aplique a todas estas celdas es facilísimo o lo arrastro y no me importa arrastrarlos porque vi que estaban bloqueadas las referencias ok ya todas las celdas tienen la misma validación o lo copio copio esa celda selecciono todas las demás le doy pegar ok hizo exactamente lo mismo ahora cuando yo hago validación puedo dar un error ok por si por si alguien vivian me quiere engañar voy a hacer esto entonces yo digo bueno aquí si seleccioné estadística todo bien porque está en la lista de las selecciones pero aquí voy yo y escribo otra cosa ven me sale una alerta la misma que yo le dije habían usado eso antes no pues se usa muchísimo sobre todo para evitar eso errores de dedo ok ahora voy a rellenar para un ejemplito que voy a hacer ahorita de otra cosa voy a rellenar todos estos valores como es un poco aburrido seleccionarlos todos lo que voy a usar es una una funcióncilla que ya tengo yo por aquí seleccionada que es para agarrar un valor aleatorio de esos datos ok le voy a quitar la validación le voy a quitar bueno da igual se lo voy a poner lo que estoy haciendo es usar una referencia indirecta ahí ¿qué pasó? déme caso ok ven ha agarrado un valor aleatorio de estas celdas eso me sirve para lo que voy a hacer ahorita entonces he distribuido a todas esas personas en diferentes departamentos ¿de acuerdo? muy bien vamos a hacer un filtro automático esta función la tienen todas las hojas de cálculo y se activa con este embudito que normalmente va a utilizar la primera fila como encabezamiento del filtrado ok los filtros automáticos me imagino que casi todos ustedes ya los han usado y si no pues lo que pasa es que esa celda esas filas que yo elijo como filtrado tienen un iconito y me permiten seleccionar alguno de los valores y ordenar automáticamente por esas filas por esas por esas columnas ok por ejemplo en este caso quiero que me sale me saque solo las personas que están en estadística y él automáticamente quita todas las demás de la vista no es que no es que las haya borrado solamente que me está mostrando esas personas que están en ese departamento o en varios ¿verdad? como pueden ver también cambia este iconito aquí quiere decir que se han seleccionado solo algunos valores yo puedo usarlo para seleccionar todos seleccionar ninguno ok así de simple ¿vieron? eso es un filtrado automático pero hay filtros no estándar o digamos no automáticos sino estándares vamos a hacerlo por ejemplo voy a copiar estos valores y los voy a poner aquí ¿por qué voy a copiar los valores? porque aquí en este momento lo que tengo no son valores directos sino que lo que tengo son referencias y si yo intento hacer lo que voy lo que voy a explicarles ahorita con referencias no va a funcionar como yo esperaría y es una función que se usa mucho 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 ok voy a copiar los valores todos pero no las referencias solo voy a hacer un pegado un pegado especial que se puede hacer por acá ok o puedo pegar el texto sin formato que lo que hace es eliminar las fórmulas o las referencias ok si yo lo hago así me lo pega así como está en el portapapeles sin referencias o un pegado especial en el que no tengo seleccionado pegar todo ni tengo fórmulas solo quiero textos números y demás ok aquí ha eliminado todo todo el formateo que yo tenía y todas las referencias son puritos 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 datos ok ahora que tengo ya esos datos limpios voy a crear otra hojita por aquí voy a poner acá para enseñarles lo del filtro estándar algo muy típico cuando tenemos un montón de datos es que muchas veces tenemos duplicados y me interesa quitarlos me interesa filtrarlos ¿cómo puedo filtrar yo? o sea aquí está fácil ¿verdad? porque uno puede decir Vicky vaya voy a buscar otra Vicky ah pues aquí lo tengo eliminar fila Vicky eliminar fila Vicky y voy así eliminando me quedo al final con la tabla depurada ¿verdad? pero si ustedes tuvieran miles de filas no podrían hacerlo así de ninguna manera ¿ok? entonces la forma que se tiene para filtrar datos duplicados con una hoja de cálculo es con un filtro estándar ¿ok? entonces puedo hacer un filtro estándar ¿de acuerdo? aquí y me va a salir esta ventanita ¿de acuerdo? aquí lo que voy a poner es que el valor de la persona lo que quiero es que me queden solamente los valores que no se repitan ¿ok? le voy a decir que la persona la columna persona no esté vacía ¿ok? es importante porque si no podría tener datos que están filas que están vacías y en opciones le voy a seleccionar sin duplicados ¿ok? acuérdense filtro estándar en la columna donde yo voy a hacer la búsqueda de los valores para ver si están repetidos o no le voy a poner que no estén vacíos y le voy a decir que quiero esa columna sin duplicados le doy a aceptar y no me funcionó ¿ven qué chivo? voy a ponerlo por aquí voy a hacerlo de esta manera yo no sé por qué a veces sí funciona otras veces no pero ya me ha pasado que hago el filtro y no me sirve me voy a repetir ahí sí o sea a veces a veces le da un poco de chiripiolca como pueden ver al hacer ese filtrado estándar solo me ha quedado bueno esta me quedó aquí porque yo lo usé como encabezamiento pero en estas que son las filas de datos realmente ha dejado filtraditos únicamente los que no se repiten ¿ok? entonces acuérdense que para eliminar duplicados se usa filtrado estándar ese era un ejemplito me imagino que tampoco han visto eso nunca bueno vamos a hacer algunos ejemplos de filtros son las 11 y 50 no nos queda mucho mucho tiempo voy a poner aquí unas funciones básicas típica suma eso todo el mundo lo ha usado y promedio como pueden ver todo el rato se está moviendo esto porque cada vez que yo hago algo como tenemos aleatorios esto se va se va cambiando no me importa para lo que voy a hacer ahorita no me importa ¿cómo hago una suma? bueno quiero sumar todo lo que hay aquí arriba escribo la función suma selecciono el rango y le doy enter y me calcula ¿ok? el promedio de la misma manera promedio de todo eso y ahí me sale ahora es en este caso es típico ¿verdad? poder hacer la suma pero normalmente cuando yo tengo este tipo de datos este tipo de matrices de datos normalmente lo que yo voy buscando es hacer sumas o subtotales por cada uno de los departamentos que tengo asignados a las personas ¿ok? esta es la suma total y que chivo muy bien y este es el promedio de los salarios de todo el mundo que bueno pero me gustaría tener eso mismo por cada uno de los departamentos bueno pues hay varias maneras de lograrlo primero les voy a enseñar una forma con unas funciones que se llama sumar o contar si conjunto van a ver que divertido vamos a poner aquí salario promedio por cada uno de los departamentos y aquí le voy a poner cantidad de personal ¿ok? yo quiero que me que me calcule para este departamento que tengo acá ¿cuál es el salario promedio de las personas que trabajan en ese departamento y cuántas personas son? ese es el el objetivo que tenemos ahorita bueno la función para hacer eso es una función que se llama sumar si conjunto es decir una suma condicionada a un valor que yo le dé ¿ok? entonces le voy a decir sumar si conjunto y me dice ¿dónde están los datos que quiero sumar? ¿cuál es el intervalo de la suma? bueno pues voy a seleccionar estos aquí están los datos de la suma ¿ok? ¿sí? eso es lo que quiero que sumes pero me faltan datos me faltan cosas ¿qué más? ahora quiero que me selecciones solo aquellos que coincidan con consulta externa ¿ok? y le voy a poner bloqueo bueno perdón ese sería el tercer parámetro los que coincidan y ahora el rango de datos que va a ir a filtrar son estos ¿ok? que me busque me seleccione de esa columna siempre bloqueada todos aquellos que coincidan con vamos a hacer una cosa le voy a quitar el bloqueo aquí él ha hecho el salario promedio de todos aquellos personas todas aquellas personas que trabajan en la consulta externa ¿hago acá? en farmacia da la casualidad que ahora mismo no hay nadie efectivamente no hay nadie qué barbaridad ¿por qué? vamos a poner alguien que salga en farmacia o acaso ya sé por qué entre 2 y 6 oh me dejé en farmacia por fuera qué bárbaro yo para que salga bonito entre 2 y 7 sí ya sé por qué le voy a quitar la validez todos los valores ok entre 2 y 7 y le adapto esto listo ok ahora sí vamos a poner el formato de moneda de una vez le voy a seleccionar o es dólar mucho mejor ahora para contar la cantidad de personas que cumplen con la condición es prácticamente igual solamente que en vez de sumar va a ser contar así que voy a aprovechar que ya lo tengo escrito aquí y le voy a decir que quiero contar en vez de sumar contar así conjunto ok ahora en este caso lo que yo quiero contar normalmente no va a ser el valor del salario sino las personas yo le voy a decir que quiero contar la columna ok me da un problemito por aquí y es porque en realidad no tengo por qué hacer suma solamente es ponerle el lo que quiero contar cierto se me lo pido aquí eso es solo quiero contar la cantidad de veces que aparece ese valor así que pongo nada más la columna otra vez pobre farmacia se cambió ahora sí sale que me gusta que aparezca ahí estamos una distribución sensata tengo tres personas en consulta externa tres en emergencia y así ¿verdad? muy bien laboratorio 79.000 ¿por qué? ah me está agarrando vieron que pone B6 B29 tenemos un pequeño problemita de referencias aquí compañeritos tengo que bloquear esto en algún momento la la regue ahora sí ok él estaba moviendo la referencia y estaba agarrando valores que estaban por aquí abajo con eso utilicé sumar sí conjunto y contar sí conjunto para poder hacer esa subtotalización ¿verdad? subtotales de manera manual lo he hecho manualmente quería explicarles cómo funcionaba de esa forma aprovechando que tenemos estos datos luego vamos a ver los subtotales automáticamente pero vamos a hacer un ejemplito de cómo graficar algo así porque también es bien típico que a uno siempre se le olvida cómo hacerlo en este caso yo quiero graficar en una misma tabla en una misma gráfica este salario promedio que tenemos por cada departamento y la cantidad de personas a la misma vez entonces lo típico yo le puso que quiero un gráfico él es muy inteligente y ya me seleccionó las dos series como pueden ver aquí en la parte de atrás ya veo que me ha puesto unas columnas de salario promedio y otra columna que no veo porque son valores muy chiquitos de cantidad de personal y aquí es donde la cosa empieza a complicarse ¿ok? de hecho lo puedo ver así bonito realista y no sé qué y pueden ver aquí que ya aparece ¿ves? pero claro como ¿qué es lo que está pasando aquí? déjale aquí él está usando una misma una sola escala de 0 al máximo valor ¿ok? 4 comparado con 11.000 no es nada entonces esto desde un punto de vista de análisis no sirve para nada tengo que hacer alguna mejora en este gráfico en este tipo de gráfico como para poder visualizar series que tengan diferentes ejes ¿ok? típica gráfica que tiene un eje en el lado izquierdo y otro eje en el lado derecho eso no es difícil de hacer pero siempre a uno se le olvida lo primero que tengo que hacer es cambiar el tipo de gráfico porque así en 3D por lo menos en LibreOffice no está hecho solo funciona con dos dimensiones ¿ok? le voy a dar 2D y ahora tengo que hacer click donde aparece la columna inexistente en este momento pero aquí estoy viendo que me ha seleccionado la serie de datos y además aparece en la parte de atrás ¿verdad? de la cantidad de personal le puedo dar al botón derecho y en el formato de la serie de datos voy a decirle que lo quiero poner no en el eje y principal que sería el de los el de los salarios sino en un eje secundario ¿ok? y que me ponga la barra al lado de la otra le doy a aceptar y eso es lo que yo quería lograr ¿ok? un gráfico doble en el que tenga una columna dedicada para los salarios y otra columna dedicada para la cantidad de personal ¿vieron? no sé si habían hecho alguna vez un gráfico así con doble escala ¿sí? ¿no? ¿lo habían visto alguna vez? no, Carlos muy bien ahora vamos a hacer otro grafiquita por aquí vamos a hacer un gráfico de esto para otra de las cosas que generalmente se usan mucho afortunadamente antes era todo un lío hacerlo ahorita ya es de chiste que son tendencias cuando estamos analizando datos de salud es que por demás siempre vamos a querer proyectar hacer algún tipo de extrapolación de la información que tenemos en este caso vamos a usar un gráfico de líneas le podemos poner puntitos y líneas bueno aquí vemos más o menos cómo se pinta el salario ¿verdad? en este caso pues son valores discretos entonces no vale la pena utilizar líneas suavizadas porque los salarios en realidad son propiamente no es que se distribuyan de manera digamos no discreta ¿verdad? entonces lo vamos a dejar como rectas le voy a dar a finalizar el libre office es tan sencillo como seleccionar la línea ¿verdad? de la serie de datos y decirle que queremos insertar una línea de tendencia hacia dónde vamos ¿ok? y le puedo poner el tipo de línea de tendencia que a mí me gusta en este caso pues le voy a poner una exponencial típica que se está usando ahora mucho por el tema del COVID y ya aparece una línea exponencial del salario es decir si esto va así normalmente se usa sobre todo para en líneas de tiempo aquí estamos hablando de personas pero si estuviéramos hablando de meses por ejemplo presupuesto por meses definitivamente sería algo mucho más coherente ¿ok? así es como se pone en líneas de tendencia ya puedo ponerle aquí también que quiero insertar las etiquetas de datos y automáticamente pues me sale el salario que tiene cada uno ¿ok? esa es una típica gráfica con línea de tendencia que generalmente se usa muchísimo ahora vamos a hacer como ejemplito aquello que les conté de la campana de Gauss una campana de Gauss ¿saben lo que es? Pregunto ¿sí? ¿no? se utiliza en estadística o en estadística para tratar de mantener lo que está cerca de la media o lo que se sale exactamente don Carlos sí señor ¿la has hecho alguna vez con una hoja de cálculo? creo que con una hoja de cálculo no ¿con qué la has hecho? ¿con R? solamente la ocupábamos como fuente de lectura nada más pero no recuerdo bueno la cosa es que es muy típico cuando tienes un montón de datos y quieres saber cómo están distribuidos en diferentes grupos igual que es prácticamente como un formateo condicional pero más formal ¿ok? más estadístico vas a querer saber cómo se agrupan los valores ¿verdad? entonces normalmente lo que uno define pues son unas agrupaciones por ejemplo grupos de salario bueno aquí más abajito grupos de salario grupos salariales ¿ok? y aquí le vamos a poner la desviación la distribución más bien vamos a calcular un valor especial que es la desviación estándar esto es crítico ¿vale? que no es mal que una función desvest se llama así y le ponemos de qué la desviación estándar de todos estos elementos ¿ok? esto lo que lo que te dice es el rango en el que se mueven los valores entre el máximo y el mínimo y vamos a poner yo sé que los grupos salariales de las personas que están en mi hospital por decir algo van de 2500 y lo vamos a poner lo vamos a ir incrementando de 50 en 50 ¿ok? voy a utilizar la posibilidad de arrastre múltiple que tiene LibreOffice y Office también él va a detectar que yo quiero ir incrementando de 50 en 50 en cuanto le puse dos valores y voy a llegar hasta el 3000 que es lo que yo sé que topa ¿ok? valor máximo y para pintar esto lo que necesito es hacer una función a la par de este grupo ¿ok? que tome como base estos salarios que tengo aquí arriba y la desviación estándar y el promedio ¿ok? eso es la función de la distribución normal y se escribe así ¿cuál es el grupo de valores que yo quiero repartir? pues todos los salarios ¿ok? le pongo punto y coma lo voy a bloquear porque eso no quiero que cambie ¿ok? le pongo los dolaritos y ahora digo ¿cuál es el promedio de todos esos valores? lo bloqueo ¿y cuál es la desviación estándar? igual bloqueada poner aquí arriba solo creo que me he equivocado en el grupo si el grupo el grupo no es este el grupo es esta referencia de aquí solo voy a poner quitarle esto y hay otro parametrito que es el 0 esto lo voy a arrastrar ok lo que está haciendo él con esta función la distribución la distribución normal tomando en cuenta la desviación estándar tomando en cuenta el promedio y en función de que se sacan en función de estos datos que están aquí ¿cómo se distribuyen esos valores en estos grupos? ok lo que hago ahorita es graficar esto le voy a hacer un gráfico de líneas aquí sí me sirve que sea suavizada ok y aquí sí voy a necesitar que la primera columna la tome como etiqueta ok y le doy a finalizar así se distribuyen los salarios esa es la típica campana de Gau entonces como tengo esto es normal porque como yo usé un aleatorio entre 500 y 1000 pues la distribución es bastante campanoide ¿verdad? es lo normal cuando tienes muchos datos si tienes poquitos datos ahí te puede salir la campana como para un lado o para el otro ok pero así es como funciona la distribución ¿todo bien? esto sirve cuando tienes muchos muchos datos y quieres ver cómo están de alguna manera ordenados ¿sí? ¿todo bien? sí chévere vaya vamos a hacer nos quedan 10 minutos 12 minutos vamos a hacer subtotales y vamos a hacer una tabla dinámica para ello lo que voy a hacer es voy a voy a agarrar estos datos los voy a hacer a partir de aquí voy a eliminar estos no me sirven bueno más bien voy a eliminar las filas y voy a quitar filtrados bueno se ha quedado un poco tonto voy a eliminar la hoja mejor voy a crear otra hojita y voy a meter los datos hemos hecho un montón de funciones pero podemos aprovecharnos de él para hacer para utilizar funciones que ya vienen prefabricadas y todos esos cálculos de alguna manera agrupados por alguna categoría que él me los ayude a hacer de manera automática ¿ok? ahora necesito también el departamento perdón si no no me sirve para nada así muy bien vamos a hacer primero subtotales vieron que él solito detectó la tabla de origen si no la puedo seleccionar yo manualmente y bueno lo típico aquí en este caso es querer que me haga un subtotal por salario ¿ok? y agrupar por departamento ¿qué quiere decir eso? que me haga me ponga una filita ahí ficticia en el que me saque la suma de salarios por cada por un departamento en particular le voy a dar aceptar y aquí me sale ¿ven? él ordena todos los datos todos los valores y como pueden ver me ha hecho la suma para consulta externa la suma para estadística la suma para farmacia la suma para laboratorio la suma para quirófano ¿ok? y al final del todo una general pueden ver que ha aparecido aquí una cosita un menucito para que yo pueda plegar si lo necesito y quitar los valores en detalle y quedarme únicamente con los subtotales que necesito ¿ok? de hecho otra cosa que se puede hacer puedo desplegar de nuevo puedo agregar varios criterios de subtotales puedo hacer aquí las subtotales he usado solamente la primera pestaña primer grupo puedo hacerlo hasta tres ¿ok? ¿se acuerdan que yo hice consumar si conjunto hice esto mismo agarré hice un sumar si conjunto y saqué la sumatoria de todo lo que ganaban las personas de un departamento en particular voy a utilizar un segundo grupo siempre voy a agrupar por departamento y ahora voy a decir que calcule el subtotal contando a las personas ¿ok? en vez de usar sumar uso conteo como pueden ver hay muchas más funciones promedio máximo mínimo etcétera le voy a aceptar ven que chivo ahora tengo no solamente el subtotal de salarios consumados sino que además él solito me está contando cuántas personas están en cada uno de los departamentos y cuántos son en total ven que chivo sin mayor esfuerzo solamente utilizando datos subtotales es una gran cosa ¿ok? ¿alguna duda con eso? facilísimo ¿verdad? vamos a hacer otra cosilla más a partir de estos datos vamos a generar una tabla dinámica que es el colmo ya le voy a decir que quiero usar datos tabla dinámica crear él de nuevo vuelve a detectar automáticamente los datos de origen igual yo los puedo seleccionar antes ¿ok? de esa selección sí por favor y ahora me dice cómo quiero ordenar yo esa tabla dinámica ¿de acuerdo? bueno lo normal es que yo ponga por departamento por aquí y aquí voy a poner los salarios sumados y también puedo poner pero en vez de suma le voy a dar botón derecho o doble clic con doble clic y le voy a decir que los cuente ¿ok? de hecho como yo sé que están repetidas aquí las personas las puedo poner como filas este de datos aquí los puedo quitar y le voy a dar aceptar y listo se acaba de crear una tabla dinámica automáticamente al haber hecho la tabla dinámica habiéndole puesto en las columnas los departamentos y las personas que se repiten en este caso pueden ver que Alexandra aparece dos veces y aparece en emergencia dos veces y en quirófano una vez en total hay tres Alejandras como yo copié tres veces todas las personas se repiten tres veces obviamente la ventaja de la tabla dinámica es que además de hacerme el mismo el mismo cálculo que yo logré con los subtotales es que yo puedo filtrar automáticamente yo puedo decir solo sácame por favor los datos de emergencia y él recalcula absolutamente todo y me saca el conteo y la suma de salarios para ese departamento ¿ok? la misma cosa puedo hacer en filas sácame solamente lo de flor entonces aquí me sale que flor está en consulta externa en emergencia y en farmacia este es el total de su salario y también en promedio ¿ok? super fácil las tablas dinámicas realmente son muy muy prácticas lo único que uno necesita tener son los datos más o menos bien ordenados ¿verdad? y utilizarla en datos tabla dinámica también en algunas aplicaciones no sé cómo lo llamará office lo pueden encontrar como tabla pivote así es como se llama ¿sí? ¿alguna dudilla con eso? ¿todo bien? ¿habían usado antes? ¿nunca habían usado una tabla dinámica? bueno en lo personal no ¿no? no pues súper 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 práctico como han podido ver yo les pido por favor que lo practiquen que lo hagan no importa con qué herramienta porque es de esas cosas que si uno no lo repite un par de veces se olvida ¿verdad? y te pones a hacer cuentas a mano y realmente al final acabas perdiendo mucho tiempo por no acordarte de todas maneras este vídeo les va a quedar ahí para los restos bueno última cosa que vemos hoy porque ya se nos come el tiempo vamos a hacer el ejemplo ese de la combinación de correspondencia que como les digo es algo verdaderamente útil práctico y que sirve un montón ¿ok? voy a guardar este ficherito porque se lo voy a compartir para que lo tengan ahí en la hoja lo vamos a poner docencia pero es que nos va a servir además para lo que vamos a hacer ahorita ejercicio lo vamos a poner así lo vamos a llamar listo aquí hay muchas tablas ¿verdad? hoja 1 tabla no sé qué no sé cuántos chico para combinar correspondencia en libre office lo que se hace es crear una pequeña base de datos esa base de datos lo vamos a lo vamos a hacer nuevo de hecho a Vicky antes cuando abrió libre office le pulsó base de datos no le pulsó calc y lo que vamos a utilizar como base de datos no es una base de datos nueva sino que vamos a usar una hoja de cálculo como base de datos ¿de acuerdo? para ello le voy a decir que quiero conectar con una base de datos existente y le digo que quiero una hoja de cálculo como fuente de la información ¿ok? le doy siguiente y me dice sí, va está bueno ¿qué hoja de cálculo vas a utilizar como base de datos? entonces le doy a examinar y le digo que la hoja de cálculo que quiero usar es este mismo archivo que acabo de hacer ¿ok? le doy docencia semana 7 se llama ejercicio ¿sí? todo bien importante yo lo que voy a hacer ahora es utilizar esos datos que están en esa base de datos que voy a crear para poder generar documentos que incluyan esos datos ¿ok? entonces sí quiero registrar la base de datos y no no me interesa abrir la base de datos para la edición solo quiero que la que la tengas ahí para poderla utilizar le doy a finalizar ¿cómo se va a llamar la base de datos? bueno pues la voy a poner por acá siempre y le voy a decir que se va a llamar personal ¿ok? listo ahora voy a abrir un documento de texto lo que yo quiero hacer es importar esa información esos datos y utilizarlos por ejemplo para generar supongamos que vamos vamos a generar unos diplomas ¿ok? por decir algo o una planilla aunque yo voy a generar las boletas de pago entonces voy a decir boleta de pago de y aquí nombre ¿verdad? salario no sé qué yo querría yo querría que este nombre y este salario cambien se generen automáticamente a partir de los datos que ya tengo y eso hacerlo cada mes y no tener que estar cambiando esta boleta y hacerlo eso manualmente simplemente hacerlo en la hoja de calco ¿ok? vaya ¿cómo se hace eso? la base de datos ya la tengo registrada entonces lo que voy a hacer es en el menú ver voy a activar que quiero ver los orígenes de datos ¿ok? ¿ven? yo tengo ya una base de datos que se llamaba personal automáticamente apareció primer punto importante ¿la base de datos personal ¿qué es? pues es una hoja de cálculo que tiene varias tablas ¿cuáles tablas? las tablas de la hoja de cálculo que yo tenía me interesan de hecho las que están en la hoja 1 y aquí aparece él detecta automáticamente la tabla obviamente si tengo gráficas lo que sea él no le importa lo que le importa son las personas el salario el departamento ¿ok? entonces ¿qué quiero hacer? que aquí este nombre sea reemplazado por el nombre de la persona miren el truco como es voy a agarrar la columna le voy a hacer clic a la encabezada de la columna y me lo voy a llevar acá ¿ok? quito esto pongo su salario quito esto voy a poner el departamento también obviamente esto puede ser tan bonito como uno quiere ¿verdad? le puedes poner formato de todos los colores perdón listo por ejemplo voy a poner aquí negrita selecciono esto y digo que va a ser negrita ¿ok? ahora me interesa generar esas boletas de pago ¿ok? bueno por la manera más fácil voy a agregar una porque ya no tenemos mucho tiempo voy a agregar una barra de la barra de combinación de correspondencia ¿sí? y le voy a decir aquí combinar bueno de hecho ni siquiera tendría que haberlo dado tengo el asistente con este botoncito le digo que quiero utilizar este documento siguiente tipo carta sí siguiente y finalizar no vamos a hacerlo por este lado espérame 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 ok estamos bien sí momento actual finalizar un segundito es que estoy usando la otra versión de librería física se me lió un segundo nada más espérame un toquecito aquí está no lo estaba viendo una vez que yo hice eso ya me aparece aquí qué es lo que quiero hacer si los quiero guardar los quiero editar los quiero imprimir o los quiero enviar por correo electrónico lo que voy a hacer es guardarlos ok lo puedo guardar como un documento único y va a poner una hoja tras otra o hacer diferentes documentos ok lo voy a separar en documentos individuales y le voy a decir guardar me salen 41 porque porque probablemente los datos están duplicados aquí me está saliendo también no importa donde los quiero poner en semana 7 y le voy a poner un nombre base se va a llamar boleta guardar ok demasiado le pedí se trabó porque la base tenía tenía ese problemita no importa ya se los repito para que lo vean y quede lindo ya va a abrir y ya me tarde me quedo trabado de verdad un segundito que se me ha quedado bien bien ya le pongo esto ahí va vamos a hacerlo rapidito para que lo vean y quede guardadito y iniciar ok no muy bien y vamos a hacer la combinación de correspondencia finalizar y hoy sí guardamos los documentos combinados los quiero documentos individuales le doy a guardar los documentos me los va a crear el solito lo va creando ¿cómo lo voy a llamar? en docencia pam pam boleta guardamos ahí los está generando vamos a ver si es cierto ¿ve? él está generando automáticamente cada una de las boletas obviamente esto es porque me interesa para mandárselo a cada uno por separado o lo que sea generalmente cuando yo lo que estoy haciendo son boletas de pago o diplomas lo que hago es imprimirlas todas de un tirón ok veamos cómo se mira uno entonces aquí tenemos la boleta de Vicky que salió en negrita como yo le había puesto del departamento de laboratorio con su salario ¿ven? datos reemplazados y generadas todas las boletas ¿ven qué chivo? eso realmente es súper práctico se usa muchísimo bueno listo bueno dejo compartir ahora y nada más que nada terminar la clase de hoy pidiéndoles eso que intenten practicar lo que hemos visto hoy repetirlo revisando el video yo les voy a subir ahorita este ejercicio ¿verdad? esta hoja de cálculo de ejemplo si lo quieren hacer con LibreOffice súper bien si lo quieren hacer con Office súper bien también y cualquier duda el foro está habilitado entonces me la ponen por ahí y la resolvemos así en colectivo ¿de acuerdo? listo bueno les agradezco muchas gracias gracias Carlos muy veo que está Salvador por aquí buenas tardes hola un gusto en saludarlos ¿cómo estás? todo bien aquí un poco emproblemado de salud ¿qué te pasó? híjole con una gripe bueno que sea gripe nada más ya detuviste la grabación voy voy a detenerla